Uno de los cuentos populares canadienses más antiguos, oscuros y omnipresentes, es la leyenda del huéndigo o huítigo, un malvado espíritu caníbal de tradición cree y algonquina. Desde los informes de los misioneros jesuitas franceses del siglo XVII, que llevaron la palabra de Dios a los Sinú del este de Quebec, hasta las cartas de los comerciantes de pieles del siglo XIX, que tripulaban los solitarios y helados puestos avanzados del lejano norte, los documentos históricos canadienses están plagados de truculentas anécdotas que ilustran la prevalencia de esta aterradora tradición nativa en la frontera canadiense. En opinión de este autor, los cuentos de huéndigo comparten cierta característica con el queso curado, a saber, que es mejor consumirlos en pequeñas cantidades. Una breve inmersión en las aguas rojas de este misterio histórico, estimula deliciosamente el sentido de curiosidad morbosa, común a la mayoría de los estudiosos de lo inexplicable. Por otra parte, el exceso de este manjar folclórico, podría resultar desagradable para los lectores con una constitución poco férrea, por razones que pronto resultarán obvias. En consecuencia, este vídeo, que esperamos sea el primero de muchos, contendrá solo algunas historias cortas de huéndigos que implican a personajes históricos cuyos escritos este autor ha referenciado en el pasado. Todas las ilustraciones de este vídeo han sido creadas por mi buen amigo Tom, un artista estadounidense cuyos datos e información de contacto, figuran en la descripción. Puede adquirir copias físicas de cualquiera de las ilustraciones que aparecen en este vídeo, y apoyar a Tom y su trabajo en el proceso, haciendo clic en el enlace de la descripción. Una excelente introducción a la leyenda del wendigo aparece en un artículo titulado Here and There, publicado en el número de junio de 1946 de una revista llamada Alberta Folklore Quarterly. El artículo fue escrito por Philip H. Godsell, editor de la revista, y un folclorista e historiador canadiense que había pasado la mayor parte de su vida adulta en el norte de Canadá, trabajando como inspector para la Hudson's Bay Company. El wettigo, escribió Godsell, es un espíritu maligno que entra en el cuerpo de un hombre enfermo convirtiéndolo, a menos que sea destruido, en caníbal, poniendo en peligro la vida de todos los miembros de la banda. Apenas pasa una primavera sin que alguna banda errante de cazadores nómadas se obsesione con la idea de que hay uno de estos espíritus caníbales rondando las afueras del campamento, ansioso por domiciliarse en la persona de algún indio enfermo. Godsell pasó a describir un incidente que tuvo lugar en un remoto puesto de la compañía de la bahía de Hudson, en lo que hoy es la aldea de Guavisca, Alberta, situada a unos 85 kilómetros, o 53 millas, al noreste del lago de los esclavos menores. Un día, el factor del fuerte, un escocés orcadiano llamado Frank Beaton, a quien Godsell conocía bien, se encontró con que era el inesperado anfitrión de una asustada banda de indios Cree. El jefe de la banda informó al comerciante de pieles de que uno de ellos había sido poseído por un huendigo, y que de sus labios brotaban palabras extrañas. Beaton, que estaba casado con una mujer Cree, y había pasado la mayor parte de su vida en los bosques del norte, conocía perfectamente la leyenda del huendigo, y había llegado a temer a ese espíritu maligno de las tierras del norte, casi tanto como sus vecinos nativos. Coincidió con sus invitados, en que su único recurso era destruir al hombre poseído antes de que pudiera completar su transformación en huendigo, y empezar a devorar a los miembros de la banda. Les prestó cargadores de avancarga, pólvora y balas, escribió Godsell, y los envió a cumplir su espeluznante misión. Primero acribillaron a la pobre criatura enferma con balas comerciales. Luego, para que el espíritu maligno no volviera a entrar en el cuerpo y lo reviviera, le clavaron una estaca en lo más profundo del suelo de barro de la cabaña. Por último, para estar doblemente seguros, prendieron una antorcha al edificio, dispararon sus armas para ahuyentar a los espíritus acechantes y se apresuraron a abandonar el lugar embrujado. El pobre Beaton pasó un mal rato después, cuando la policía montada investigó el asunto y estuvo a punto de ser condenado por homicidio involuntario. Lo que me recuerda, continuó Godsell, otro caso peculiar. De visita en un campamento cree, me fijé en una vieja mendiga de rostro curtido, solo huesos animados y pergamino, que yacía abandonada y desatendida en las afueras del campamento. Le di un poco de tabaco y té, que sus manos como garras agarraron con roncos grasnidos de placer. Supe por los indios que se suponía que tenía más de 115 años. Al año siguiente, Godsell se enteró de que un curandero había advertido a los hijos de la mujer de que su madre estaba poseída por espíritus malignos que la mantenían con vida. Encendieron una enorme hoguera de tres metros de troncos de abeto resinoso, escribió Godsell, y arrojaron a la pobre criatura viva a la pira funeraria. Mientras observaban cómo se consumía el cuerpo, rastrillaron las cenizas con un palo y encontraron el corazón intacto, señal inequívoca de que debía de estar lleno de maldad. Los hijos ensartaron el corazón de su madre en un palo puntiagudo y lo introdujeron en el fuego, observándolo atentamente hasta que se redujo a cenizas. Solo cuando el corazón estuvo completamente consumido por el fuego, se sintieron satisfechos de que el alma de su madre descansara por fin. Al viajar por el norte, continuó Godsell, uno se da cuenta de que hace solo unos pocos años, cuando los indios dependían en gran medida del caribú y de la casa para su sustento, el canibalismo era cualquier cosa menos infrecuente en el norte de Alberta y en los territorios del noroeste. Repasando viejos diarios de la bahía de Hudson en Fort Chipewian, en el lago Atabasca, he leído numerosos casos repugnantes de canibalismo por parte de nativos desesperados por el hambre. Godsell continuó relatando la historia de dos correos que desaparecieron misteriosamente varios años antes, mientras repartían el correo en trineos tirados por perros entre Fort Norman y Fort Good Hope, dos puestos de la Hudson's Bay Company, situados en la orilla oriental del río Mackenzie, en los territorios del noroeste de Canadá. El hambre acechaba el norte aquel año, escribió. No había conejos ni animales de peletería y el tiempo era muy frío. Más tarde se descubrió que dos viejas indias habían acampado junto al río Mackenzie, más abajo del fuerte Good Hope, y cuando entraron en el fuerte se dieron cuenta de que, en contraste con los demacrados miembros de su tribu, tenían un aspecto saludable y estaban bien alimentadas. Más tarde se jactaron ante otros indios de que, estando al borde de la inanición, habían visto a estos dos carteros avanzando penosamente por el río, y les hicieron señas para que se acercaran a su cálida hoguera. Los dos blancos decidieron acampar allí durante la noche, y tras alimentarse con carne seca, bacalao y té, se envolvieron en sus túnicas de piel de conejo y se durmieron. Después de asegurarse de que dormían profundamente, las dos indias les cortaron los sesos con un hacha, descuartizaron los cuerpos y los arrojaron a la olla. Una de las indias se quejó de que una de las víctimas, fumadora empedernida, no sabía muy bien. Godsell terminó su relato repitiendo una historia que le contó el padre Émile Petitot, un misionero oblato francés que atendía las necesidades espirituales de los indios Har, Slavé y Mountain de Fort Norman. Mientras viajaba por las orillas del gran lago del Oso, el guía Dene de Petitot le confesó que había devorado a su madre y a su hermana años atrás, durante una grave hambruna. El misionero, que en aquella época estaba bien alimentado, se fue a la cama con cierta inquietud mental y desasosiego, pero lo desterró al darse cuenta de que había mucha comida en la caja de víveres y muchos caribúes alrededor, por lo que no sería necesario que su guía saciara su apetito de carne humana. 180 años antes de que se publicara el artículo de Philip Godsell en la revista Alberta Folklore Quarterly, un comerciante de pieles llamado Alexander Henry el Viejo, tuvo su propio encuentro con lo que los nativos de la época habrían designado, casi con toda seguridad, un guendigo. Alexander Henry el Viejo fue uno de los primeros vendedores ambulantes, es decir, comerciantes de pieles británicos y neoingleses independientes que ocuparon los antiguos territorios comerciales de los franceses tras la guerra de los siete años. En 1761, Henry, de 22 años, compró varias canoas con mercancías en la ciudad de Nueva York, contrató a una tripulación de viajeros francocanadienses en Montreal y partió hacia los grandes lagos y el gran desierto del noroeste. Dos años después de iniciar su aventura, Henry se vio envuelto en la rebelión de Pontiac, un violento conflicto entre los nativos Anishinaabe de los grandes lagos y el ejército británico. Tras ser capturado por guerreros Ojibwa, fue rescatado por un jefe del que se había hecho amigo y vivió durante muchos años entre sus empleados francocanadienses y bandas Ojibwa amigas. En el invierno de 1766, Henry y sus Voyagers abandonaron el pueblo de Salt-Saint-Marie, donde la pesca resultó ser inusualmente mala y se trasladaron a lo que hoy se conoce como la Bahía de Keweenau, en el extremo sur del lago superior. Henry describió el incidente que siguió en su autobiografía de 1809, Viajes y aventuras en Canadá y los territorios indios entre los años 1760 y 1776. Después de estar aquí 15 días, se nos unió un grupo de indios que huían, como nosotros, del hambre. Dos días después, salió del bosque un joven indio solo, informando de que había dejado atrás a la familia a la que pertenecía, hambrienta e incapaz, por su estado de debilidad y agotamiento, de proseguir su viaje hasta la bahía. El aspecto de este joven era espantoso y de su escuálida figura emanaba un hedor que ninguno de nosotros podía soportar. Su llegada causó horror e inquietud en nuestro campamento y no pasó mucho tiempo antes de que los indios vinieran a decirme que sospechaban que había estado comiendo carne humana e incluso que había matado y devorado a la familia que pretendía haber dejado atrás. Estas acusaciones, al ser interrogado, las negó, pero no sin tantos equívocos en sus respuestas como para aumentar la presunción contra él. En consecuencia, los indios decidieron viajar un día sobre su pista, observando que podrían descubrir en sus campamentos si era culpable o no. Al día siguiente regresaron trayendo consigo una mano y un cráneo humanos. La mano se había dejado asando ante el fuego, mientras que los intestinos, extraídos del cuerpo del que habían sido cortados, colgaban frescos de un árbol vecino. El joven, al ser informado de estos descubrimientos e interrogado, confesó el crimen del que se le acusaba. De su relato se desprende que la familia estaba compuesta por su tío y su tía, sus cuatro hijos y él mismo. Uno de los niños tenía 15 años, su tío, después de disparar a varias bestias de caza, todas las cuales faló, cayó en el abatimiento y se persuadió de que era la voluntad del gran espíritu que él pereciera. En este estado de ánimo, pidió a su esposa que lo matara. La mujer se negó a hacerlo, pero los dos muchachos, uno de ellos, como se ha dicho, sobrino, y el otro hijo del infeliz, acordaron entre ellos asesinarlo, para evitar, como nuestro informante quería hacernos creer, que él los asesinara a ellos. Cumplido su detestable propósito, devoraron el cadáver, y el hambre, acuciándolos aún más, mataron sucesivamente a los tres hijos menores, de cuya carne subsistieron durante algún tiempo, y con una parte de la cual los parricidas partieron finalmente hacia el lago, dejando a su suerte a la mujer, que estaba demasiado débil para viajar. En su camino, sus asquerosas vituallas fallaron. El joven ante nosotros mató a su compañero, y fue una parte de los restos de esta última víctima, lo que se descubrió en el fuego. Los indios tienen la opinión de que el hombre que una vez ha hecho de la carne humana su alimento, nunca después estará satisfecho con ningún otro. Es probable que viéramos las cosas en cierta medida a través de nuestros prejuicios, pero confieso que este penoso objeto parecía verificar la doctrina. No comía con fruición nada de lo que le daban, pero, indiferente a la comida preparada, fijaba continuamente los ojos en los niños que estaban en la cabaña india, y exclamaba con frecuencia, ¡qué gordos están! Tal vez no fuera anormal que, después de mucho tiempo de no conocer otra forma humana que la demacrada y pálida por falta de alimento, los ojos de un hombre se clavaran en cualquier cosa en la que la miseria no hubiera hecho tantas incursiones, y más aún en la floración y gordura de la infancia. Y la exclamación podía ser de lo más inocente, y proceder de un involuntario e inconquistable sentimiento de admiración. Sea como fuere, su conducta fue considerada, y no menos naturalmente, como marcada por los síntomas más alarmantes, y los indios, temerosos de que hiciera presa de sus hijos, resolvieron darle muerte. Lo hicieron al día siguiente con un solo golpe de hacha, dirigida a su cabeza desde atrás, y de cuya proximidad no tuvo el menor indicio. 80 años después de la inquietante experiencia de Alexander Henry en la orilla sur del lago superior, un artista irlandés canadiense llamado Paul Kane, escuchó una historia similar al oeste de ese mismo lago, en lo que hoy se conoce como el río Namacán. Inspirado por el artista estadounidense George Catlin, que pintó cientos de retratos de indios americanos durante un épico viaje por los ríos Mississippi y Missouri en 1830, Kane decidió viajar por Canadá e inmortalizar en lienzos los personajes y escenas que encontrara. En 1846, acompañó a una brigada peletera de la Hudson's Bay Company a través del continente, desde el lago superior hasta Fort Vancouver, en lo que hoy es el estado norteamericano de Washington. La primera etapa del viaje de Kane consistió en una sucesión de caminos de porteo y rutas fluviales entre el lago superior y el lago rainy, situado al oeste. El primero de junio de 1846, cerca del final de este tramo, Kane y sus compañeros se toparon con un indio soltó y su esposa, a quienes compraron algunos esturiones secos. En sus memorias de viaje de 1859, Wanderings of an Artist Among the Indians of North America, Kane escribió que sus compañeros de viaje franco-canadienses le informaron posteriormente de que la pareja con la que acababan de comerciar se creía que eran wendigoes, o los que comen carne humana. Entre los indios existe la creencia supersticiosa, escribió Kane, de que al wendigo no se le puede matar con nada que no sea una bala de plata. Me informaron, de buena fuente, que había ocurrido aquí un caso en el que un padre y su hija habían matado y comido a seis de su propia familia por absoluta necesidad. La historia continuaba diciendo que entonces acamparon a cierta distancia, cerca de una anciana india que estaba sola en su cabaña, pues sus parientes habían salido a cazar. Al ver llegar al padre y a la hija sin compañía de ningún otro miembro de la familia, a todos los cuales ella conocía, empezó a sospechar que se había producido alguna fechoría y a temer por su propia seguridad. Por precaución, decidió hacer la entrada de su cabaña muy resbaladiza, y como era invierno y la helada era severa, vertió agua repetidamente sobre el suelo tan rápido como se congelaba, hasta que quedó cubierto por una masa de hielo liso. Y en lugar de irse a la cama, permaneció sentada en su cabaña, vigilando con un hacha en la mano. Cuando se acercaba a la medianoche, oyó unos pasos que avanzaban cautelosamente sobre la nieve crepitante, y mirando a través de las grietas de la cabaña, divisó a la muchacha en actitud de escucha, como si quisiera averiguar si la reclusa dormía, lo que la anciana fingió roncando en voz alta. Tan pronto como este sonido de bienvenida llegó a oídos de la desdichada muchacha, se precipitó hacia adelante, pero, resbalando en el hielo, cayó a la entrada de la cabaña, con lo cual la víctima prevista se abalanzó sobre la asesina, y le enterró el hacha en los sesos. Y no dudando de que el villano padre estaba cerca, huyó a toda velocidad a cierta distancia, para escapar de su venganza. Mientras tanto, el padre huendigo, que esperaba impaciente la señal para su horrible festín, se acercó sigilosamente a la cabaña y llamó a su hija. Al no oír respuesta, siguió adelante, y en lugar del cadáver de la anciana, vio a su propia hija, y el hambre, superando cualquier otro sentimiento, salvó su propia vida devorando sus restos. Los huendigoes son vistos con temor y horror supersticioso por todos los indios, y cualquiera que se sepa que ha comido carne humana, es rechazado por el resto, ya que se supone que, habiéndola probado una vez, lo harían de nuevo si tuvieran la oportunidad. Están obligados, por lo tanto, a construir sus refugios a cierta distancia del resto de la tribu, y los niños se mantienen particularmente alejados de ellos. Sin embargo, no son molestados ni heridos de ninguna manera, sino que más bien parecen ser compadecidos por la miseria que deben haber soportado antes de llegar a este estado. No creo que ningún indio, al menos ninguno que yo haya visto, se coma a su congénere, excepto bajo la influencia del hambre. Ni creo que haya ninguna tribu de indios en el continente norteamericano a la que pueda aplicarse correctamente la palabra caníbal.